¡Bloquea el ángulo! ¡Bloquea el ángulo! ¡Gol de José Altafini! ¡Y los reyes toman rápidamente la delantera! ¡Un hermoso toca y toca! ¡Gol de Altafini! ¡6-0! Buena jugada, Pele ¡Ey, ey, ey! ¡Cállate! ¡No vale la pena! ¡Chicos! ¡Nos vemos pronto! ¡Suscríbete al canal! ¡Gol de Oscar! ¡Oh, if aparecerá characteristics! ¡Ey, ey borrón! ¡Gol de Juan Carlos! ¡Stuvíbete al canal! ¡Gol! 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 ¡Damas y caballeros, los sin zapatos!